Cristina Reyes Buenas tardes, colegas legisladores, a los ciudadanos que nos acompañan en las barras altas Bienvenidos también a este hemiciclo legislativo Brevemente, debo referirme que en medio de los escándalos de corrupción que han pateado el tablero, el escenario político y que evidentemente eclipsan un tema importante como lo es el derecho a la salud de todos los ecuatorianos, de todos los habitantes de este país surge otro que evidencia no solamente abusos y falencias en el sistema de contratación pública sino también el haber puesto en riesgo la vida de los ecuatorianos, con clara y evidente negligencia Y brevemente decir que ayer el medio digital Aposta, pues mostró la compra de pruebas portátiles para VIH de cuarta generación que costó más de cerca de 2 millones de dólares y están encajonados porque presentaron defectos arrojaron resultados falsos positivos, falsos negativos sobre el VIH Fueron comprados mediante un régimen especial, lo que Contraloría debe investigar Y la pregunta es, ¿cuántas personas con VIH obtuvieron resultados negativos y pudieron seguir quizá infectando a otros? Exigimos que no solamente Contraloría investigue estas compras sino también que Fiscalía inicie una profunda investigación a las consecuencias que esto pudo traer en la vida y en la salud de los ecuatorianos Ya en el debate del Código de Salud, luego de 7 años, de una discusión que empezó en el 2012 estamos aquí con aspectos por mejorar y voy a exponer más adelante Pero es una oportunidad para hablar de Cristina Aspiazu joven y valiente guerrera que hace casi 11 meses el 11 de abril murió con 28 años por causa del linfoma de Hodkin Ella además de todo un calvario que tuvo que pasar propio de su enfermedad tuvo que acudir durante 8 meses, 8 meses de trámite al Ministerio de Salud para que le suministren la medicina que requería para su enfermedad pero ya fue muy tarde y el valioso tiempo que perdió fue determinante Cristina tuvo que acudir a la justicia porque la medicina que necesitaba no constaba en el cuadro básico que no se actualiza desde el año 2013 ante la indiferencia e indolencia de las autoridades de gobierno anterior y del actual gobierno Hoy Cristina ya no está con nosotros pero no es el único caso y en este momento en varios juzgados del país están siendo atendidas causas similares a las de Cristina lo que nos obliga sin duda, más allá de los artículos de esta ley a reflexionar sobre el fondo de lo que hoy discutimos vidas humanas, la salud de los ecuatorianos y por supuesto respecto al listado nacional de medicamentos es importante y estoy incluyendo al presidente de la comisión una transitoria vigésimo séptima en el plazo de 30 días contados a partir de la publicación del presente código del registro oficial el Ministerio Rector de la Salud Pública debe actualizar y emitir la lista nacional de medicamentos porque señores, la salud no espera una persona enferma y sobre todo con enfermedades degenerativas, enfermedades graves, cáncer, etc no le dice, espérate un ratito que el Ministerio de Salud me está haciendo el trámite burocrático la salud no espera y esos son aspectos que sin duda tenemos que analizar desde la realidad respecto a Solca y que aquí nos han visitado sus directivos aplaudo que la comisión en un acto totalmente de reconocimiento a la valía de esta institución en lo que respecta a la sociedad de lucha contra el cáncer en el segundo debate haya dispuesto en la transitoria vigésimo segunda su existencia institucional reconocer su autonomía, independencia administrativa y financiera y las normas legales que garantizan su financiamiento y comparto con el asambleísta Palacio de que se tiene que profundizar no solamente la atención integral de las personas que padecen cáncer sino también se tiene que reforzar el ámbito de la prevención para evitar muertes esto ahorraría además incluso muchos recursos al Estado ya lo dice el viejo adagio popular es mejor prevenir que lamentar respecto al uso terapéutico del cannabis y derivados y aquí lo han expuesto varios legisladores comparto el criterio del asambleísta Enríquez son varios los estudios que demuestran la efectividad del uso del cannabis o sus componentes para tratar varias enfermedades y patologías así como también para calmar el sufrimiento de los pacientes la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el uso terapéutico del cannabis no produce dependencia y además evidentemente no somos el único país que introduciría esta reforma en su código de salud ya lo han hecho países como Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia Brasil, Chile, México, Estados Unidos han abordado su legislación el uso medicinal y terapéutico del cannabis ahora, el código que debatimos sin duda establece reglas claras respecto a los controles estrictos a la producción, distribución, comercialización y expresa prohibición de la publicidad sin embargo, hay un tema que genera polémica y quizá un poco de preocupación en algunos legisladores y es respecto a la siembra y esto se debe sin duda a la inoperancia o a la falta de garantías que de pronto puede evidenciar el Estado ecuatoriano entonces, está claro también que la propuesta de algunos legisladores de importar estos productos podría ser muy costosa salvo que al ser un tema paliativo que alivia el dolor de muchas personas que tienen enfermedades degenerativas desde el Ejecutivo se pueda plantear una exención a la importación de estos productos esa también es una alternativa que bien puede venir desde el Ejecutivo respecto a las emergencias obstétricas y abortos claro, aquí ya también se lo he dicho existe algún tipo de confusión y creo que se podría la norma referir a abortos ya en curso como figuraba en el texto anterior ahora, he visto algunas personas aquí rasgarse las vestiduras y presentar cifras la despenalización del aborto por alguna violación y por otras causas no solo es un tema que se está debatiendo ahora en esta asamblea sino es un tema que se tuvo la oportunidad para aquellos que son creen que no tenemos memoria y son sumamente hipócritas o arrepentidos que no recuerdan que aquí en el 2015 cierta persona les mandó a callar a aquellas asambleístas que querían plantear el debate en esta asamblea nacional se prohibió el debate y quien presidía esta legislatura se quedó calladita no dijo nada y ahora viene y se latiguea y muestra las cifras por favor, qué clase de hipocresía no confundamos el tema volvamos al tema de las emergencias obstétricas sin duda que se planteen los abortos en curso y el tema de la despenalización del aborto discutámoslo aquí en este parlamento pero de manera sincera y franca pero no sean hipócritas porque tenemos buena memoria ahora respecto al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud debo decir lo siguiente comparto también el criterio de la asambleísta Enrique y por eso ella en la votación de ese capítulo y también comparto la sugerencia de que se vote por títulos ¿verdad? no por capítulos sino por títulos no por libros sino por títulos respecto a la rectoría del Sistema Nacional de Salud versus la Ejecución la rectoría le corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional que se ejercerá a través del Ministerio Rector de la Salud Pública pero resulta que este ministerio es a la vez juez y parte no solamente porque dirige el sistema sino también porque es prestador de servicios de salud así que sus servicios son y serán siendo regulados por la misma entidad que los presta y esto sin duda genera conflicto de intereses y no daría objetividad en la evaluación del servicio debe existir una separación de la rectoría y la prestación del servicio por eso necesitamos un ente independiente y lo estamos proponiendo a través de nuestros comentarios nuestras observaciones un ente independiente que administre los hospitales del Ministerio de Salud Pública y pueda ser efectivamente evaluado e incluso sancionado en caso de incurrir en faltas como sucede con los prestadores de servicios privados podría ser una empresa pública o podría ser cualquier mecanismo que garantice eficiencia e independencia pero no puede ser juez y parte seguiríamos exactamente en lo mismo le queda un minuto asambleísta bueno me quedan muchos temas respecto al tema de la autorización previsión de los precios y los dispositivos médicos para aquellos que piensan que solamente regulando fijando precios más bien se va a controlar o se va a tener una mayor regulación tenemos que más bien pensar en la innovación y la personalización que es hacia donde va y tiene camino la medicina y todas estas observaciones las voy a presentar por escrito señor presidente de la comisión lo importante es que a través de este debate podamos garantizar a los ecuatorianos a los habitantes de este país un acceso a un derecho fundamental como lo es el derecho a la salud le haré entrega de estas observaciones por escrito gracias gracias a todos ustedes por escuchar